¡Hola! Yo soy Kakashi, estoy aquí con el Suculento Abran y con el Zondrix. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver a G-Chul. Pues nunca he visto a G-Chul, pero vamos a verlo, a ver qué tal está este video. Antes de empezar, ¿se esperan algo de este video de G-Chul? Pues no sé, es como que es el ídolo de las que les gusta el K-Pop de hombres. Entonces vamos a escucharle play, ¿no? Vamos a escucharle play. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te pareció primero? Sí, de verdad. Ese cuartecito de final. ¿A quién te recordó? A Ron Weasley. A Ron Weasley. Sí, la verdad sí parecía a Ron Weasley. Yerin está muy, muy guapa. ¿Algo más que agregar, chicos? Pues no. Pasen a ver el video. Ya tiene mucho tiempo, pero necesitaba... Bueno, yo quería ver a... ¿A qué? ¿A qué chul? ¿Quieres ver a qué chul? Pues para ver cómo... ¿Cuál era su trabajo, no? Yo preferí bien a la charla. Sí, como dicen, para criticar hay que saber qué criticas. Sí, exactamente. Les mando un saludo a Kakashi, el Sucurento Brand y el Solrix. Seguid atentos. ¡Nos vemos!